Iglesia, muy buenos días. ¿Cuántos celebran la presencia de Cristo estos 15 años? Vamos a dar un aplauso al que merece toda la gloria, el honor y la honra al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que prepares tu corazón y tu mente, porque hoy no solamente el mensaje lo debes escuchar con tus oídos, lo debes escuchar con tu mente y con tu corazón, sino que lo debes escuchar con la fe, con la fe, con la unción, con la seguridad de que Dios hoy va a dar una palabra que va a ser el inicio, que va a ser el foco, que va a ser la visión de este nuevo año, que va a empezar un obrar sobrenatural de Dios de manera especial. Este es el año para recoger el fruto, este es el año para recoger la cosecha y damos gracias a Dios porque en estos 15 años podemos nosotros ver su presencia, podemos ver el respaldo del Señor obrando de manera sobrenatural, cosa que nosotros no podemos hacer, la hace el Señor. Es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Vamos a dar un nuevo aplauso al poder, a la presencia de Dios con nosotros. Para nosotros cada año es muy importante la celebración del aniversario porque sabemos que el Señor da un nuevo nivel, un nuevo soplo. La palabra que el Señor me dio para la iglesia, la palabra profética que hoy vamos a escuchar está centrada en Juan capítulo 4, versículo 35 y son palabras de Jesús. Dice así, ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y mira a tu alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Dile al que está a tu lado, despierta, mira a tu alrededor, pero dígaselo con una declaración profética, despierta, abre los ojos, mira a tu alrededor, estamos listos para la cosecha. Este año Dios nos ha dado una visión profética clara, inspiradora, retadora. Como en la alabanza veíamos la intervención de nuestros hermanos, una visión profética, una visión que necesita fe y una visión que nos impulsa a liderar, a actuar. Por eso Dios quiere que nosotros abramos los ojos, que despertemos a la realidad que Él nos está mostrando. La cosecha ya está lista ahora. Jesús desafía con esta palabra a sus discípulos, diciéndoles un refrán, un dicho, que ustedes dicen que faltan cuatro meses para sembrar y luego recoger la cosecha, pero ahora Jesús les está diciendo, nos está diciendo, despierten, abran los ojos, miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Y esto es un llamado que nos hace el Señor Jesús a no postergar, sino que realmente nosotros empecemos a actuar, a reconocer que el tiempo de la cosecha es ahora. Y a mí me impactó mucho en esta versión, nueva traducción viviente, el primer punto lo puse, despierten y abre los ojos, despierta y abre los ojos, la cosecha está lista. Muchas veces somos nosotros lo que con nuestros ojos, con nuestras circunstancias, con el rumorar de las personas, lo que se comenta, que nosotros entramos en una negación. No, creemos que no es el tiempo, tal vez hemos pensado que nos falta mucho tiempo para que llegue el momento para ver la obra sobrenatural de Dios, pero sabes, el tiempo es ahora. Y el Señor Jesús dio una parábola que se titula la parábola de la higuera estéril y se encuentra en Lucas capítulo 13, del 6 al 9, y Jesús contó esta parábola de la siguiente manera, un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo no da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. Esta parábola me confronta porque yo entiendo que el dueño del jardín es Dios y los árboles de higo o las plantas de higo sembradas somos tú y yo. Y realmente el Señor espera que nosotros demos frutos y frutos abundantes, pasan los años y de pronto no hay frutos, somos solo hojas y realmente la iglesia, tú y yo necesitamos entender que Dios no espera apariencia frondosa, Dios no espera apariencia de vida, Dios espera que demos frutos. Y después de tres años, al decirle al que estaba cuidando el jardín, le dice, córtala, lleva tres años y no da fruto. Y es allí donde a veces el reto es para nosotros, los pastores, los líderes, los que disipulamos. Realmente Dios quiere que cada uno de nosotros dé fruto. Y la tarea de nosotros no es, no, este no dio fruto, córtalo. La tarea de nosotros es fertilizar, luchar, esforzarnos para que cada uno de nosotros dé frutos. Porque el propósito de Dios es que demos fruto abundante. Quítate la idea, quítate la mentira. Captura ese argumento falso que dice que no vas a dar fruto, vas a dar fruto abundantemente porque ese es el propósito de Dios. Entonces, la tarea mía como pastor, la tarea de los padres, de los líderes, es sean fructíferos. Sean fructíferos. No se crean ese engaño de que vamos a afrontar esterilidad. No, vamos a afrontar año de fructíferos, de ser fructíferos, de dar mucho fruto, de recoger una cosecha. Y siento que Dios nos está dando una oportunidad, nos está diciendo, abran los ojos, despierten, van a empezar a dar frutos y van a empezar a recoger una cosecha abundante. ¿Sabes? Cuando uno se pregunta, ¿dónde es sembrado ese árbol? ¿Dónde es que nosotros damos frutos? Yo entiendo que damos frutos como resultado de la semilla del Evangelio. Damos fruto en la iglesia. Damos fruto cuando nosotros llevamos a otros a Cristo. Damos fruto cuando la iglesia crece. Dios espera que esta iglesia crezca. Dios espera que tu familia crezca. Dios espera que tus propósitos y planes prosperen. Dios quiere que nosotros seamos prosperados en gran manera, en todas las áreas. Pero realmente cuando vemos el tema del jardín, entendemos que es su iglesia. Y aquí en la iglesia, nosotros somos abonados con la poderosa palabra de Dios. Somos fortalecidos con su palabra. Somos regados con la presencia del Espíritu Santo que nos permite dar fruto abundante. Por eso necesitamos nosotros entender lo que decía Pablo a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios 3, 6 al 9. Pablo decía, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Pero fue Dios quien la hizo crecer. Nosotros los pastores, los servidores, los que enseñan, los maestros, los evangelistas. Solamente hacemos la tarea que nos compete con respecto al tema de sembrar, de regar, de cuidar, de compartir, de enseñar. Pero es Dios el que da el crecimiento. Por eso necesitamos comprender 100% entender hoy que Dios quiere que nosotros demos mucho fruto. En Juan 15, versículo 8, Jesús dice, cuando ustedes producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos. Y esto le da mucha gloria a mi Padre. Queremos darle gloria al Señor. Queremos glorificar a Dios. Demos fruto. Demos fruto de buenas obras. Compartamos la palabra. Hagamos que la iglesia crezca, avance. Que los propósitos de Dios se cumplan. Que venga su reino a nuestra vida. Que su reino se extienda a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra ciudad, a nuestro país. Y que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Dios quiere que nosotros demos ese fruto. Y que estemos conectados con la visión que Él quiere para nosotros. Sabes, hay un suceso que Jesús vivió con sus discípulos. Que se encuentra en Marcos 11, 14. Y fue que Jesús venía con sus discípulos y encontró una higuera. Y esa higuera estaba muy frondosa. Estaba verde. Pero cuando se acercó no tenía frutos. Algunos dicen que eso fue que Jesús maldijo la higuera. Jesús sencillamente cuando vio que la higuera era pura hoja y no dio fruto. Entonces Jesús le dijo a ese árbol. Que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos oyeron esto y vieron como se secó ese fruto. El que no da fruto se seca. Es cortado. Pero no es el propósito de Dios que no demos frutos. Realmente Dios no quiere que seamos cristianos de pura apariencia. Como esta higuera que tiene hojas. Dios no quiere que tengamos apariencias de prosperidad. Apariencias de frondoso. Apariencia de que estamos muy bien. Dios quiere que realmente demos frutos. Y lo vamos a dar en el nombre de Jesús. ¿Usted va a dar fruto? Vamos a dar fruto. ¿Lo cree? Vamos a dar fruto abundante en el nombre de nuestro Señor. Pero para dar fruto, como segundo punto, ya les dije que la palabra, el Espíritu Santo, entender que es el propósito de Dios, que demos mucho fruto. Para dar fruto necesitamos permanecer en Jesús. Jesús dio una parábola donde decía que Él es la vid y nosotros somos las ramas, hablando de la planta de las uvas. Necesitamos permanecer en Jesús. permanecer en sus promesas, enriquecernos con su presencia. Porque si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y solamente permaneciendo en Cristo es que podemos dar mucho fruto. Y Jesús quiere que demos mucho fruto. Juan 15, 5, Jesús dijo, Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos. Producirán muchos frutos porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces la invitación que hay que hacer ahora, la tarea es, ¿quién quiere permanecer en Jesús? Yo quiero que ahí donde estás, digas con tu boca, Señor, yo quiero permanecer pegado a ti. Yo abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te pido que tú permanezcas en mí como yo permaneceré en ti para dar fruto abundante. Recibe la presencia de Jesús y recibe la promesa de que recibirás fruto abundante. ¿Sabes? En la iglesia, Dios dio la tarea de que la iglesia es la discipuladora. A los discípulos le dijo, vayan y hagan discípulos. Enseñenles a que guarden mis mandamientos y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. En la iglesia les compartí el miércoles y les pido que miren la prédica del miércoles. La última parte de esa prédica del miércoles habla de la comunión. De la importancia de la comunidad y doy unas recomendaciones acerca de cómo disfrutar la iglesia. Y lo importante es que nosotros somos parte activa de la iglesia. Usted ahí no está pasivo, está escuchando, está prestando atención, está diciendo amén, lo creo, está orando, está recibiendo la palabra, la semilla. Eso no es algo pasivo, es activo. Haga parte de la iglesia, víncúlese, disfrute la bendición porque es que quien inventó la iglesia fue Jesús. Y obviamente no recibir lo que Jesús da realmente es una mala idea. Necesitamos nosotros entender que en la iglesia es donde también se siembra. Se siembra con el servicio, se siembra con la actitud, se siembra cuando nosotros realmente podemos también dar ofrendas. Y realmente aquí crecemos. Si esa semilla que se siembra, sea que se siembre en nosotros a través de una palabra, o sea que nosotros podamos sembrar para ayudar a otros, realmente eso da cosecha. Y esa cosecha uno la va a recoger en su hogar, uno la recoge en su trabajo, uno la recoge en su salud, en la libertad. El Evangelio vino para sanar, en el Evangelio vino el Señor para darnos libertad, para darnos vista, para proclamar que es el año de la bendición. Por eso nosotros necesitamos entender que Dios quiere bendecirnos y Dios quiere que demos una gran cosecha y recibir esa cosecha. Pero, oiga bien, pero, pero, dile a quien está a tu lado, presta atención a este punto. Necesitamos batallar por esa cosecha. Necesitamos batallar. La cosecha no viene sin trabajo. La cosecha no viene sin esfuerzo. La cosecha viene como resultado de la siembra, ¿verdad? Y necesitamos nosotros entender que muchas veces cuando vemos que no hay cosecha, hay que revisar qué fue lo que pasó. Y hay un ejemplo en la Biblia que es una persona, un personaje llamado Gedeón. ¿Quién conoce de esa historia de Gedeón? Está en el capítulo 6 de Jueces. Resulta que había una opresión de unos enemigos que eran los madianitas. Dice Jueces 6.1 que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Y este versículo nos muestra la opresión, la consecuencia que había sucedido a Israel debido a la desobediencia. Israel se había empecinado en hacerlo malo. Dios le decía, sigue esta línea. Israel hacía otra. Dios le decía, no adores estos ídolos. Israel adoraba a esos ídolos. Israel se fue acercando, se fue alejando de Dios y se fue acercando a tener una obstinada terquedad y rebelión con Dios. Y al alejarse de Dios, se alejó de la protección y se alejó de la bendición. Y esto como resultado trajo que viniera sobre Israel un tormento, un látigo, un castigo. Y era que estos madianitas que eran cuasi parientes de los israelitas, cada vez que ellos iban a cosechar, cada vez que ellos iban a recoger la cosecha, estos les destruían la cosecha y se robaban la cosecha. Dice el versículo 2 al 4, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madian, de Amalek y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel, acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Note que había un ambiente de resignación, un ambiente de conformismo con esta situación tan perversa y tan malvada. Y oiga, aquí hay que aplicar esto a la vida. Hoy en día hay personas que les pasa lo mismo. Hay personas que dicen, Pastor, yo trabajo mucho, yo me esfuerzo, yo organizo los planes, pero cuando ya voy a recoger la cosecha, se levanta un enemigo y me roba la cosecha. Aquí en este caso, el enemigo de la cosecha eran los madianitas. Pero, de pronto, el enemigo de la cosecha puede ser el espíritu que el Señor dice que él va a reprender al que se come la cosecha, a la plaga. El Señor reprende eso cuando nosotros ofrendamos y diezmamos. Es la promesa que da el Señor que dice que él reprenderá aquel que se come la cosecha, aquel que la destruye, aquel que la daña. Aquí lo que sucedía era que se habían levantado estos enemigos tan miedosos y tan perversos, tan malos, que cuando ellos ya iban a recoger la cosecha, venían estos y les robaban las vacas, las ovejas, les llevaba todo lo que habían cosechado y ellos se habían escondido. Ellos estaban en cuevas. Muchos estarán ya en la cueva de la frustración, en la cueva de la resignación. Muchos realmente entienden y les parece normal. Esto sucedió por siete años. Y muchos les parece normal que eso suceda. Pastor, cuando ya yo voy a recoger el fruto, cuando ya yo voy a recoger, se levantan estos enemigos de la cosecha y se lo llevan todo. No permiten que prosperemos, nos dejan pasando necesidad. No sé si alguien se identifica acá. ¿Alguien se identifica con esto? Pero sabes, el Señor vino a acabar esa situación. La palabra profética de hoy es una palabra para batallar por la cosecha, para no conformarse, para que no crean que es normal que venga el enemigo a comerse la cosecha. A veces hay gente que los acreedores, a veces hay gente que aparecen los avispados, los tramposos, que aparecen, que los negocios se caen, que se quema el pan en la puerta del horno y les parece normal. Eso no es normal. Necesitamos entender que la palabra profética que el Señor trae es que abran los ojos, despierten, porque hay que pelear contra la resignación, contra el conformismo. ¿Y cómo se lucha? ¿Qué fue lo que hizo Israel? Israel empezó a levantar un clamor, un clamor, una oración para que Dios cambiara la realidad. ¿Cuántos están orando por puertas abiertas? Vea, aquí en la iglesia nosotros tenemos los sábados ayuno, un tiempo de ayuno donde venimos a clamar y a orar. Deberíamos venir todos, solamente vienen unos cuantos, pero la idea es que esto empieza a cambiar cuando nosotros realmente pedimos Señor, cambia esa realidad. Hay gente que viene arrastrando un lastre de maldición generacional, de pobreza, de ruina. Hay gente que viene arrastrando ese pecado, ese pecado generacional de rebeldión, de que se apartan de Dios. Pastores que hacemos negocios y se caen, prosperamos y no permanecemos arriba, otra vez volvemos abajo. Y necesitamos nosotros clamar a Dios para que esa realidad cambie. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Dice el versículo 7 al 10 de jueces 6, cuando clamaron al Señor a causa de Madian, el Señor les envió un profeta. Y hoy, por eso es tan importante esta palabra, porque vengo como profeta a contarles lo que el Señor me ha dicho que va a hacer con nosotros. Quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras, te dije yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Sabes, Dios nos ha sacado del mundo, Dios nos ha sacado de las malas prácticas del mundo, Dios no quiere que nosotros nos parezcamos a los hijos del mal, Dios quiere que nos parezcamos hijos suyos. Pero muchas veces vemos cristianos, que cuando son bendecidos, que cuando son levantados, se comportan como los igualitos, se visten igual, los mismos ademanes, los mismos gustos, las mismas malas prácticas, entonces, esa bendición les hizo daño. Y por eso nosotros necesitamos entender que Dios sí quiere bendecirnos, Dios sí quiere prosperarnos, pero necesita que haya una transformación en nuestro corazón, que tengamos un nacimiento de nuevo, porque a Israel lo liberó de los egiptos, les dio poder, les dio identidad, y cuando llegaron a la tierra de los amorreos, se comportaban tal cual como los amorreos, adoraban los mismos ídolos, tenían las mismas malas prácticas, y Dios dice, bueno, y entonces, saqué a esta gente de aquí por su perversión, por su maldad, y tú vas a hacer lo mismo. Oye, ¿cuál es la identidad que tenemos? Somos hijos de Dios. Muchas veces lo que daña la cosecha, es que estamos nosotros con una identidad de mundo, a que yo quiero dinero para alardear, para humillar, que yo quiero poder para abusar, yo quiero, no, es que yo quiero dones para llenarme de orgullo, de arrogancia, yo quiero tener poder, influencia para hacer daño, no, pues, ¿ustedes creen que Dios va a cumplir eso? Y ese es el engaño de Satanás. Muchas veces, los que rompen, los que dañan la bendición, somos nosotros mismos, que no entendemos que Dios nos da una bendición, con propósito, para buenas obras, para dar buen fruto, para hacer de bendición, para dar testimonio. Y entonces Dios, al ver esta, o sea, esta palabra profética, nos abre los ojos. Dios sí quiere prosperarnos, Dios sí quiere que nosotros, seamos prosperados en abundancia, pero ahí necesitamos, Señor, que sea a tu manera, y bajo tus principios. Entonces Dios, en este llamado profético, dice el versículo 11 al 12, envió, dice, después el ángel del Señor, vino, y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, el clan de Abieser. Le dijo a Gedeón, Gedeón, hijo de Joás, que estaba trillando trigo, en el fondo de un lagar, para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor, se le apareció y dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y note aquí, cómo cambia una palabra profética toda, todo. Gedeón estaba, guardando el trigo, estaba limpiando el trigo, en un lagar. El lagar, era un lugar, que era como una trinchera, y la estaba usando como trinchera, era algo como que estaba enterrado en la tierra, y estaba ahí escondido, cogiendo la cosecha. Él estaba entendiendo que la realidad, era que venían los enemigos, lo veían recogiendo trigo, y le robaban, y le quitaban la cosecha. Entonces él, acostumbrado a esta realidad, estaba ahí, escondido en un lagar, haciendo su producción, cogiendo su cosecha, y allá aparece, el ángel del Señor, y le dice una palabra profética, guerrero valiente. Y eso es el poder, de la palabra profética. La palabra profética, muchas veces va, en contravía, es muchas veces opuesto, a lo que ven los ojos. ¿Cómo es que va a ser, un hombre valiente, recogiendo escondido? Él estaba escondido, de los enemigos. Él estaba como en la cueva, pero la palabra profética, es valiente, hombre valiente. Y hoy Dios, nos está diciendo, hombre, a los hombres, y mujeres, valientes. Necesito, el Señor está diciendo, necesito que se levanten, en valentía, que dejen el temor, que dejen la cobardía. Muchas veces, se han resignado, nos hemos resignado, a lo poquito, a la miseria, a lo que queda, a la deuda. Pero el Señor, ya empieza a decir, una palabra diferente, valiente, esforzado, guerrero, nos está preparando, para la batalla, para que, en el poder, de Dios, con la unción, del Espíritu Santo, podamos nosotros, pelear la batalla, contra aquellos, o contra aquel Espíritu, que quiere, comerse la cosecha. ¿Cuántos hoy, reciben esa palabra? ¿Cuántos hoy, reciben el poder, de valentía, de seguridad, de confianza? Y le dice entonces, guerrero valiente, el Señor, está contigo. Y ahí es donde, nosotros entendemos, que si Dios, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Primeramente, una actitud, de valentía, y una seguridad, de que Dios, va con nosotros. Eso nos garantiza, que va a cambiar, la historia. Jedeón, frente a este llamado, frente a esta palabra, profética, la recibió, con fe, y él hizo lo siguiente, versículo 17, si de verdad, cuento, con tu favor, respondió, Jedeón, muéstrame, una señal, para asegurarme, que realmente, que es realmente, el Señor, quien habla conmigo, no te vayas, hasta que te traiga, mi ofrenda. El ángel del Señor, esperó, que trajera la ofrenda, y él trajo una ofrenda, y fue aceptada, por el Señor. Y ahí empieza, una historia maravillosa, Jedeón, creyó la palabra, Jedeón, se llenó de valentía, y Jedeón, empezó, a organizar un ejército, para enfrentar, a los madianitas, logró, conseguir, treinta y dos mil, hombres, vea esa, todos escondidos, estaban escondidos, antes de esa palabra, en las cuevas, estaban escondidos, de miedo, él mismo, estaba escondido, en un lagar, pero ahora, después de que él hace, de que se encuentra, con esa palabra profética, la sella, podríamos decir, él dice, bueno, la señal va a ser, de que espera, y recibe la ofrenda, y él recibe, y él trae la ofrenda, y empieza, un cambio, en su vida, empieza, a, a reclutar, treinta y dos mil, hombres, para enfrentar, a los enemigos, pero cuando, Dios ve, que era treinta y dos mil, hombres fuertes, que venían a enfrentar, a los enemigos, Dios le dice, mucha gente, la gloria, se la van a llevar, los hombres, entonces, le dijo, dile, a esos treinta y dos mil, que los que tengan miedo, se vayan para la casa, y que no hay problema, quedaron veintidós mil, pero aún así, Dios dijo, siga habiendo mucha gente, entonces, sabes que, llévalos, a tomar agua, ellos venían por el desierto, llévalos a tomar agua, y no sabían que era una prueba, y analiza, cómo beben agua, obviamente, si uno viene por el desierto, cómo va a beber el agua, muchos metieron la cabeza, y esos, lamían como perros el agua, y otros, como más elegantes, cogían así, como muy atentos, y él dijo, bueno, sepárame, los que beban con la mano, de los que laman como perros, lamieron con la mano, trescientos, me dijo, esos trescientos, van a ser los que van a enfrentar, al poderoso, y gran ejército, de los amalecitas, porque no quiero, que la gloria, se la lleve el hombre, que entendemos acá, Dios quiere, que seamos fructíferos, y vamos a ser fructíferos, pero ojo, con la estrategia de él, y vamos a dar testimonio, de que fue él, el que abrió las puertas, de manera sobrenatural, para que seamos fructíferos, porque la gloria, se la va a llevar nuestro señor, porque vamos a hablar, y a testificar, del Dios Jiré, del Dios que provee, de la nada, del Dios que abre puertas, del Dios que nos permite, derrotar ejércitos, o gente más poderosa, o gente más capacitada, o gente más preparada, si Dios está con nosotros, vamos a dar una cosecha abundante, y vamos a entrar, en tierras especiales, usted lo cree, esto es una palabra, para el que lo cree, Gedeón lo creyó, Gedeón con estos 300 hombres, enfrentó, al ejército de los Madianitas, pero cuenta la historia, que él, como en una, como en un acto, que Dios le permitió, fortalecer su fe, en la noche, él se metió en la noche, al campo de los, de los Madianitas, y cuando él estaba allí, escuchó una conversación, de dos Madianitas, que decían el uno al otro, sabes anoche tuve un sueño, soñé, que venía Gedeón, con un gran ejército, y el Dios Todopoderoso, estaba con ellos, y nos arrasaba, él escuchó el comentario, de los enemigos, y con esto, quiero que entiendan, lo siguiente, a veces los enemigos, tienen más fe, que nosotros, los enemigos, estaban preocupados, porque sabían, que Gedeón venía con Dios, pero a veces, nosotros dudamos, la escritura dice, que los demonios, creen y tiemblan, pero no creen, para conversión, creen en el poder de Dios, conocen el poder de Dios, pero por eso, nosotros necesitamos, fortalecer la fe, y creer, de que si el Señor, nos va, nos permite, con esta palabra, ser fructíferos, lo va a hacer, y Gedeón, al escuchar esto, fortaleció su fe, y entonces, Dios le da una estrategia, y era, que cogieran antorchas, y las cubrieran, con unas vasijas de barro, para que ellos, obviamente, en esa época, las antorchas, eran las lámparas, no podían apagarlas, y prenderlas, entonces, llevaban las antorchas, prendidas, en unas cubiertas, con unas vasijas de barro, para que, pues no se viera, no se viera la llama, y esos 300 hombres, rodearon todo el campo, del ejército, de los madianitas, y cuando dieron la orden, sonaron las trompetas de guerra, pa, pa, ellos estaban dormidos, y pa, si uno se asusta, cuando suena el despertador, ahora imagínense, estas trompetas, pa, pa, y ellos se levantaron, todos, con miedo, y luego, seguidamente, estas trompetas, cogieron y partieron, los, las vasijas de barro, y empieza, a salir, estas llamas, a mostrar, que habían personas alrededor, y así fue, como ellos se asustaron, salieron a correr, pero, la cosa no quedó allí, fueron por las cabezas, por los líderes, y acabaron, a los líderes, de los madianitas, y el Señor, no quiere, que nosotros, tengamos una batalla, parcial, de victoria, contra, aquel, que destruye, la cosecha, Dios quiere, que hagamos, un exterminio, del espíritu, que se come, la cosecha, que nos arruina, la vida, que nos arruina, la prosperidad, que nos impide, poder ser fructíferos, Dios quiere, que nosotros, acabemos definitivamente, con esa potestad, con esos ejércitos, que traen, que hacen, que las personas, sean infructíferas, Dios no quiere, que nosotros, avancemos más en eso, por eso, es importante, que en estos 15 años, de la iglesia, entendamos que, nosotros siempre celebramos, esta fiesta, obviamente, es una fiesta, para el Señor, y siempre la celebramos, con su presencia, por eso, yo quiero que, como parte de esta iglesia, recibas esta palabra, porque es para ti, es para mí, y entiendas, que Dios quiere, llevarnos a un nuevo nivel, que Dios quiere, que nosotros, abramos los ojos, despertemos, entendamos que, ya llegó el momento, de recoger, pero también, de batallar, contra esos enemigos, que quieren, destruir, la cosecha, así que, iglesia, levanta un clamor, levántate, en fortaleza, levántate, en fe, porque, este es el año, para recoger el fruto, este es el Señor, este es el año, donde el Señor, ha designado, que viene bendición, para ti, ¿cuántos lo reciben? ¿cuántos lo creen? levanta tus manos, al cielo, voy a, a declarar, una palabra profética, sobre ti, iglesia, que está en Isaías 62, del 8 al 9, el Señor, te dice, el Dios, todopoderoso, te dice, nunca más, te entregaré, a tus enemigos, nunca más, vendrán, guerreros, extranjeros, para llevarse, tu grano, y tu vino nuevo, ustedes cultivaron, el grano, y ustedes, lo comerán, alabado, sea el Señor, dentro, de los atrios, del templo, permanecerán, y ustedes mismos, beberán, el vino, que pensaron, el compromiso, ahora, de nosotros, es permanecer, el compromiso, de nosotros, es creer, es servir, es esforzarnos, por dar fruto, es cancelar, el pensamiento, de que no, en esto no voy a dar fruto, vamos a dar fruto, porque el propósito, de Dios, es que demos fruto, y que el fruto, lo llevemos, a todas las áreas, de nuestra vida, a nivel personal, a nivel mental, a nivel físico, a nivel financiero, a nivel ministerial, a nivel familiar, a nivel de sociedad, que nosotros, seamos fructíferos, porque a Dios, le damos gloria, cuando somos fructíferos, amén.